Yanet, ¿quién es? Olvaldo Villagrana, el comandante de bomberos de KGM, buenos días. Buenos días. Me pudiera decir por favor el estado actual de la situación en torno al accidente. ¿Cuántas personas por fin perdieron la vida? Se hablan de 15 y 16, ¿con cuánto cerramos? Bien, es muy difícil darle esa información. Lo que sí le puedo comentar es que los trabajos que se llevaron a cabo por parte de este departamento de bomberos en el lugar del accidente concluyen con una cifra de 16 personas que perdieron la vida, más de 24 personas que fueron distribuidas en los diferentes hospitales. Muy bien, es lo que confirma que ha expresado en su primera plana. Bueno, en el tramo carretero Ciudad Obregón-Vica fue este accidente. ¿Te pudieras recordarnos para la población? Ayer dimos cuenta nosotros, pero ¿qué fue lo que sucedió y en qué eje y por qué, bueno, terminó esta tragedia así? Bien, el escenario que nosotros encontramos inicia con el reporte de parte del 066 a nuestro departamento a las 0 horas con 45 minutos del día de ayer. Al llegar al lugar a la 1 con 12 minutos, encontramos un escenario muy impactante, un autobús de pasajeros volcado, envuelto en llamas en su totalidad, más una segunda unidad, pick-up, tres cuartos, metros antes del lugar donde se encontraba el autobús. Había personal trabajando ya al momento de llegar nosotros, personal paramédico de otras dependencias, trasladando a las víctimas que lograron salir de este autobús. Los trabajos del departamento bomberos fueron, uno, peinar la zona a los alrededores de lo que era el autobús vuelto en llamas, más otra parte del personal, trabajar en la extinción, en el combate de incendios, e ingresar a valorar el interior del mismo, encontrando lo que hemos comentado. ¿Por qué se incendió el camión? Es decir, ¿qué fue lo que sucedió en ese impacto que también huyó un conductor? ¿Por qué se incendió? Bien, es común, es común en algunos accidentes, después de un impacto, que se genere algún incendio, en esta ocasión fue un impacto con esta camioneta, este segundo vehículo que le menciono, más un volcamiento, más una caída de algunos metros de la carretera hacia abajo de un puente, que fue donde se encontró este vehículo. Causas del incendio pueden ser algunas, el mismo impacto, pudo haber provocado algún cortocircuito, derrame de combustible, que entró en contacto con partes calientes del mismo motor. Hay una situación que, varias situaciones que pueden provocar este tipo de incendios. En específica, ¿la tenemos ya terminada? No, no, aún no. El caso está en manos del Ministerio Público, quien está haciendo cargo de hacer las investigaciones correspondientes. El trabajo del Departamento Hombero terminó ayer a las ocho y media de la mañana. Y si hay alguna intención por parte del Ministerio Público en darle seguimiento a cuál fue la causa, el motivo que originó el incendio, pues ahí seguramente vamos a estar investigando. Muy bien, gracias. Le agradezco mucho la información. Bueno, estaba por acá la historia... ¿Qué pasa con Janet Jiménez? Está pendiente la historia que trae por acá Janet Jiménez, nuestra corresponsal de EKGM. Y en verdad son, para hacer el perfil de las personas, son 16 jornaleros agrícolas. Gracias.